Y este invento de que va, que se teje tras el nudo de vivir en el absurdo de la noche sideral Obligados a buscar invidentes sordomuros desde el pozo más profundo, un poco de oscuridad ¿Qué guadaña habrá detrás de la mente del demigro que nos puso en este mundo al amparo del azar? Libres frente a la verdad, de saber que no hay más rumbo que la regla del embudo y su solución mortal Si esto tiene algún sentido, que venga Dios y lo vea y si no entiende que esto es el delirio Es que perdió la cabeza en este laberinto de tinieblas Laberinto de tinieblas Laberinto de tinieblas Que pecado fue el de Adán, que aún pagamos su insolencia Padeciendo la condena de vivir la dualidad De ser Dios y Satanás Combatiendo esquizofrenias con la espada maniquea Que separa el bien del mal Que se propondrá Estebas De acrobacias y piruetas En la pista de una esfera Que no cesa de girar Recorriendo la espiral Que barrenan las estrellas En la inmensa voltereta Que va de siempre a jamás Si esto tiene algún sentido Que venga Dios y lo vea y si no entiende que esto es el delirio Es que perdió la cabeza en este laberinto de tinieblas 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 Laberinto Laberinto de tinieblas